¡Eh! ¡Cler! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí, estoy bien No tendrás la llave No, me temo, pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí, ¿algo de tu hermana? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes Tú, ponte a salvo No, en serio Están entrando por la valla, vete ya Viviremos Los dos Dios ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!